En el siguiente ejercicio dice, mira, se tiene un cubo de 0,4 metros de arista y un peso de 0,32. Acá no debería decir peso, acá debería decir masa, porque cuando hablamos de kilogramos hablamos de masa. Entonces, la masa es 32 kilogramos. Y dice un cubo y su arista es 0,4 metros. Un cubo tiene esta forma, ¿no? Ahí está, mira, qué bonito mi cubo, está quedando bonito. Ya. Chicos, como tú te fijas acá, yo quiero que los resultados estén en gramos por centímetro cúbico. Antes de pasar todo y malearme bien feo con la multiplicación, voy a transformar, mira. La masa ya no la voy a dejar, pues, en kilogramos, ¿sí? La masa dice que es 32. Además, tú eres youtuber, tú sabes qué significa la letra K. El K significa mil, ¿sí o no? Por ejemplo, un K de vistas, mil vistas. Entonces, K le vamos a poner mil. Y solamente le ponemos el G porque es el único que me queda. Entonces, si yo digo 32 kilogramos, estoy diciendo 32 mil gramos. Porque 32 por mil, 32 mil. Listo. Esto de acá es muy importante. Ahora, la arista, me están diciendo que es 0,4 metros. Pero si tú te fijas en la wincha, 0,4 metros, es lo mismo que decir 40 centímetros. ¿Sí? 40 por 40 por 40 por 40. Volumen me da 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y le añado tus tres bolitas. 1, 2, 3. Y como estamos multiplicando centímetros, 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 sería centímetro cúbico. Ahí también ya tengo el volumen. Ahora sí, lo único que me queda calcular, la densidad. Densidad, masa sobre volumen. La masa, 32 mil gramos. Sobre volumen, 64 mil centímetros cúbicos. Te voy eliminando lo que te hago arriba, te lo hago abajo. Lo que te hago arriba, te hago abajo. Lo que te hago arriba, te hago abajo. Se eliminaron tus tres bolitas. 32 entre 64, mira. 32 A va 1, 32 A va 2. Entonces me queda un medio gramo por centímetro cúbico. Y un medio es lo mismo que decir 0,5 gramos por centímetro cúbico. Y listo, chicos, chicas, chiques. Esta sería la respuesta. Uy, no hay alternativa. Qué raro. ¿En qué nos hemos confundido? A ver, a ver, a ver, a ver. Ni nada. No, pues no nos hemos confundido en nada. Muy bien. Clave F. F sale 0,5 gramos por centímetro cúbico. No. No, pues no nos hemos confundido. No nos hemos confundido en contra policynismos. No. 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 Gracias.